Cantar de los Cantares, capítulo 3 Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé Y dije, me levantaré ahora y rodaré por la ciudad, por las calles y por las plazas Buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas, ¿o he pasado de ellos un poco? Allá luego al que ama mi alma, lo así no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre Y en la cámara de la que me dio a luz, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén por los corzos y por las sierras del campo Que no despertéis ni hagáis pelada mejor hasta que quiera ¿Quién es esta que cubre del desierto, perdón, quién es esta que sube del desierto como colina de humo Sabomada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Y aquí es la litera de Salomón, sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su musgo por los temores de la noche El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Níbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grano Su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén Salir, o doncellas de Sion, y ver al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su esposo Y el día del gozo de su corazón Bien, este libro, El Cantar de los Cantares, hay que entenderlo, es importante al leer esto, bueno, en qué se trata y qué quiere decir todo esto El libro, El Cantar de los Cantares, tiene que ver con la relación de un hombre y una mujer Y realmente es una expresión sublime de la intimidad de lo que hay en el matrimonio Y esto es lo que nosotros podemos leer durante todo el libro Las interpretaciones diferentes que se le han dado al libro, alegóricas, pues han llevado a que se interpreta el libro El Cantar de los Cantares como una poesía acerca del amor entre Dios e Israel Pero verdaderamente, El Cantar de los Cantares es un libro que en nosotros nos señala claramente el amor entre un hombre y una mujer Lo vemos desde el principio, ustedes van a encontrar constantemente en el libro El Cantar de los Cantares La relación que hay entre Salomón y una mujer, una hermosa mujer, una hermosa mujer, una hermosa mujer que al parecer era una de las mujeres que vivían en el palacio del rey Y en el capítulo 5 parece que fue con ella con la que se casó de primeras Y pues luego ese hombre tuvo más mujeres y eso, entonces el amor que expresa este versículo está señalado hacia esa esposa con la que él se unió Hay algo también importante, cómo leer el libro y cómo entenderlo, porque cuando tenemos un bosquejo eso nos ayuda Podemos dividir en tres partes el libro El Cantar de los Cantares, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 5 Donde vamos a leer constantemente lo que es el cortejo y muchas de las cosas que están relacionadas allí están relacionadas con dejar ciertas cosas durante ese tiempo de cortejo En el capítulo 3, versículo 6 al 5, 1, vemos ya lo que viene a ser la noche de bodas Y por eso hay un lenguaje también como tan íntimo y personal entre los esposos Sin embargo jamás hay algo obsceno, vulgar, es simplemente la descripción normal del amor en que hay entre un hombre y una mujer en el hecho del matrimonio Y en el capítulo 5, versículo 2 hasta el final del libro, en el capítulo 8, versículo 14 ya vemos lo que es el matrimonio Y lo que vendría a ser el matrimonio unidos hasta que la muerte nos separe Entonces en ese capítulo 3 que leímos nosotros esta mañana El Cantar de los Cantares Se encuentra allí haciendo el cambio del cortejo hasta el versículo 5 del capítulo 3 Y a partir del versículo 6 ustedes notaron un cambio con la lectura que hicimos a Artica que ya habla de la noche de bodas donde se van a unir Sin embargo quiero que sepan que esto que acabamos de leer en el capítulo 3 Por ejemplo, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé Y que es lo que está diciendo el libro aquí El libro está diciendo que ella ya anhelaba tanto llegar al momento del matrimonio Que ella soñaba y anhelaba ese momento con su esposo, ese encuentro, esa noche de bodas con su esposo Entonces por eso dice que lo buscó y no lo halló, ella estaba en ese anhelo y en ese deseo Dije levantaré lo que está en futuro, significa que es algo que ella estaba anhelando Ahora rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas y buscaré al que ama mi alma Y esta frase que se repite en estos primeros cuatro versículos, en cada versículo se repite al que ama mi alma Describe claramente en ella a ese hombre que la ama totalmente Que la ama completamente Entonces es muy bonito, es muy bonito leer este libro del Cantar de los Cantares y ir entendiendo eso De pronto luego les copio por los medios que tenemos de conectarnos Lo que es el bosquejo para que lo mantengan presente en la lectura Y se ayuden así a entender mejor y aprovechar mejor la lectura de los que encontramos aquí en el Cantar de los Cantares Muy bien, vamos entonces ahora al libro de los Salmos Y hoy 27 de diciembre nos corresponde el Salmo 57 Este mes de diciembre escribimos leyendo el 31 al 60 Entonces aquí en el Salmo 57, hoy 27 de diciembre Vamos al Salmo 57 Salmo 57 Regala pidiendo Ser liberado a los perseguidores Al músico principal sobre no destruyas Ni tan de David Cuando huyó delante de Saúl a la cola Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas se me ha amparado Hasta que pasen los quebrados Clamaré al Dios Santísimo Al Dios que me favorece Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa Cela Dios enviará su misericordia y su verdad Mi vida está entre leones Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas Sus dientes son lanzas y saquetas Y su lengua es fago Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria Red, han armado a mis pasos Se ha abatido mi alma O yo, han cavado delante de mí En medio de él han caído ellos mismos Cela Pronto está mi corazón, oh Dios Mi corazón está dispuesto Cantaré y trobaré salmos Despierta alma mía Despierta, saltero y arpa Me levantaré de mañana Te alabaré entre los pueblos, oh Señor Cantaré de ti entre las naciones Porque grande es hasta los cielos tu misericordia Y hasta las nubes tu verdad Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria Vamos al proverbio 27 Es interesante ver siempre como David En los almos que él escribió aquí del libro de los almos Nos expresa dos cosas muy puntuales Que deberíamos nosotros no ignorar Y no dejar de aprender de ellas Uno, es buscar la necesidad que tenemos todos de buscar a Dios directamente Y directamente es que él te oiga a ti Solemos evadir esa responsabilidad pidiendo a otros que oren por nosotros Algunas veces, no está mal pedir que otros oren por nosotros Pero siempre el deber y la responsabilidad es orar nosotros mismos por nosotros mismos Y ir a Dios con nuestros asuntos Porque mejor que ningún otro Nosotros para especial a Dios Nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras necesidades En fin, con todo lo que podamos estar pasando por el momento Y lo otro que vemos característico en los almos de David Es que todas estas peticiones y estas oraciones Que se volvieron esas peticiones a Dios de Padre y de David En diferentes circunstancias Siempre atrajeron en David y produjeron alabanza Alabar a Dios, alabarle Y por eso constantemente, aquí en el sábado 57 Veíamos aquí el uso de la mención de instrumentos Despiertan a mí, en el versículo 8 Despierta, salterio y arpa Y era como si los instrumentos de música estaban allá dejados a un lado Porque David se sentía tan agobiado y perseguido Que ahora solamente tenía una espada listo a defenderse de los que lo estaban persiguiendo Pero en un momento determinado David evalúa la situación Y dice, no, yo también tengo que adorar a Dios aún en medio de esta situación Y tengo que utilizar lo que tengo, ¿no? Mi voz, mis palmas Bueno, tenemos todo el lenguaje corporal Nosotros para especial a Dios La voz especialmente como un instrumento único En cada uno Y finalmente David allí Continúa diciendo en el versículo 9 Te alabaré entre los pueblos, oh Señor Imagínense, te alabaré Entre los pueblos, oh Señor Cantaré de ti entre las naciones Y David estaba dispuesto a alabar a Dios En todo lugar Donde él fuera a estar Delante de quien fuera David sí iba a disponer a una cosa importante Y era alabar a Dios Versículo 11 termina diciendo Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Increíble, ¿no? El enfoque Todo eso me ayuda a mí a entender Porque la iglesia dice que David era un hombre Conforme al corazón de Dios Porque Dios quiere que tú seas un niño Conforme al corazón de Dios Una mujer conforme al corazón de Dios ¿Por qué Dios decía eso? Y a dónde nosotros tenemos que Guiarnos, aconsejarnos Impulsarnos Ve, adora a Dios Ven, adoremos a Dios Es un buen tiempo Nosotros estuvimos esta noche El 24 de diciembre Juntos ahí en la casa Un buen tiempo de alabanza Bueno, ya teníamos muchos años Pero realmente Tuvimos un buen tiempo de alabar al Señor Y qué bueno Algo muy especial Que no se va a hacer En medio de toda la propaganda Y de todo el juicio del mundo Una cosa que no se va a hacer En muchos lugares Es alabar al Señor Pero qué bueno encontrar un lugar ¿No? Nosotros hablábamos Antes de la cena Estuvimos dando gracias al Señor Y pensamos en cuántas cosas Son hoy en día diferentes En nuestras vidas Gracias a lo que el Señor Ha hecho en nosotros Y sigue haciendo Proverbios 27 Seguimos entonces Dicen No te jantes del día de mañana Porque no sabes Qué hará de sí el día Alábe te lo extraño Y no tu propia boca La genia Y no los labios tuyos Pesada es la piedra Y la arena pesa Mas la ira del necio Es más pesada que ambas Cruel es la ira Impetuoso el furor Mas quién podrá sostenerse Delante de la envidia Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto Fieles son las heridas Del que ama Pero importunos Los labios Los pesos Del que aborrece El hombre saciado Desprecia el panal de miel Pero al hambriento Todo lo amargo es dulce Cual ave que se va De su niño Tal es el hombre Que se va de su lugar El ungüento Y el perfume Alegra en el corazón Y el cordial consejo Del amigo al hombre No dejes a tu amigo Ni al amigo de tu padre Ni vayas a la casa De tu hermana Y el día de tu aflicción Mejor es el vecino cerca Que el hermano dejo Sé sabio Hijo mío Y aleja mi corazón Y tendré que responder Al que me agrada El avisado Ve el mal Y se esconde Los simples pasan Y llevan el daño Quítale su ropa Al que salió fiador Por el extraño Y al que fía A la extraña Tómale prenda El que bendice a su amigo En altavoz Madrugando de mañana Por maldición Se le contará Rotera continua En tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa Son semejantes Pretender para tenerla Es como refrenar el viento O sujetar el aceite En la mano derecha Hierro con hierro Se agusa Y así el hombre Agusa al rostro De su amigo Quien cuida La hierra Comerá su fruto Y el que mira Por los intereses De su señor Tendrá a un Como en el agua El rostro Corresponde al rostro Así el corazón Del hombre Al del hombre El seol Y el abadón Nunca se sacian Así los ojos Del hombre Nunca están Satisfechos El crisol Prueba la plata Y la renanza Al oro Y al hombre La boca Del que lo alaba Aunque mages Al necio En un mortero Entre granos De trigo majados Con el pisón No se apartará De él Su necea Sé dirigente En conocer El estado De tus ovejas Y mira con cuidado Por tus rebaños Porque las riquezas No duran para siempre Y será la corona Para perpetuas generaciones Saldrá la grama Aparecerá la hierba Y se cegarán las hierbas De los montes Los corderos Son para tus vestidos Y los cabritos Para el precio del campo Y abundancia de leche De las cabras Para tu mantenimiento Para el mantenimiento De tu casa Y para el sustento De tus criaturas Bien Vamos a orar Hermanos Y damos gracias Dios Muchas gracias Señor amado Que es un día lindo Es un día soleado Hemos respirado El aire Señor Que tú nos das Nuestro corazón A latir Toda la noche Sin parar Tú nos has traído Señor Y venimos A gozarnos A ti Y a hablarte A ti Los amados Gracias por la vida De mis hermanos Y de mis hermanas Que pudieron llegar Esta mañana A mi convocación En mis dientes En el corte Y les guiáles Hemos usado Para que El resto de sus familias Y aquellos que les conozcan Y con los que ellos Se realizan Oigan tu hombre Que se convierta De sus hijos Por favor Ayúdanos a seguir creciendo Señor Mantén los dientes Y firme y delante de ti Todas las cosas Te pedimos Son tu visión Y tu protección Señor Durante aquí estamos Y oramos Señor Para que Nuestro tiempo En comunión En alabanza Señor Sea algo a tu orgullo Para que sigamos dando Testimonios Señor Del gran amor En que nos has amado A través de tu Hijo Jesucristo Señor En su sacrificio En su muerte Y resurrección Nosotros Hoy en día Hemos encontrado Señor Paz para con Dios Por el mundo de Él Así que rogamos Señor Porque esa paz Es una paz Que el mundo No podemos hacer Porque necesita De cada hombre Cada gobierno Señor Cada familia Necesitamos Tu paz Señor Poder en nuestras vidas Así que dirígenos Gracias por mis hermanos Vamos a alabar al Señor Entonces Porque este es el día Que eso que va Nos lo sabemos Y alegremos en Él Y el Señor quiere Que lo daremos En espíritu Y en verdad Vamos a alabar al Señor Entonces con esta canción Que hace tu trono Tu dejaste tu trono Y coruña Por mí A venir A venir A venir A nacer Más al fin No fue Vado El entrar En el sol Tiempo Y siempre Te hicieron Nacer Alabanzas Alabanzas En el peces Los ángeles Dan En que brindieron Nuevo Lloro Más humilde Viniste A la tierra Señor Adormida Alabanzas Más humilde Padrón Siempre Pueden Las obras Sus huecos Vener Y las obras Sus vidas También Más el libro Del hombre No tuvo lugar En el cual Reignarán Su cien Tú Viviste Señor Con tu Grande misión Para La libertad Y salud A su Glorio Y desprecio Te hicieron Morir Aunque Vieron Tu amor León Alabanzas Subirme Los cielos Darán Cuando Vengas Glorioso De ti Y tu voz será su perdida para mí, que hay lugar junto a mí y para ti. ¿Qué pérdida tan grande es la gente que se pierde? Porque en la casa del Padre hay muchas moradas y está, es como el arca, ¿no? Antes del diluvio había espacio para tanta gente, pero muy pocos creyeron, muy pocos, muy pocos escucharon el pregoniado de justicia, muy pocos creyeron que iba a haber un juicio, que Dios no iba a dejar que el pecado reinase para siempre y peor aún que reinase con impunidad, sin consecuencias ninguna. ¿Se imaginan lo que sería que la gente hiciese el mal y se escapase de las consecuencias de hacerlo malo de cualquier manera que ellos le intentasen? Mata a una persona y se va para otra ciudad. ¡Ah! Nadie lo podrá castigar a uno. ¿Que no? ¡Ah, sí! Un día será buscado como un homicidio, sin mató a alguien, aún si fue un accidente, pero será buscado por homicidio. Y si robó, será juzgado por homicidio. Y si mintió, será juzgado como un homicidio. Y si cometió altero, será juzgado como un homicidio. Y si fornicó, será juzgado por un homicidio. Y ese es el punto con todo lo que el Señor nos da. Que hay que advertir al pecado que estas cosas... Vamos a alabar al Señor con esta linda canción. Venid, fieles todos. Es un midley, es una mezcla con otra canción. Entonces, estén pendientes de eso. ¡Venid, fieles todos! ¡Ven, fieles todos! ¡Venid, fieles todos! ¡Venid, fieles todos! Adoremos a Cristo y Señor para pagar, que bien que les toque, venga y adoremos, cantando aleluya, solo eres mi amor. Maris cantando en paz, la lundísima canción, las montañas entornan, como preguntización, gloria, 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 gloria. Jesús, celebramos tu bendito nombre, unimos dolentes en gran dolor. Por siglos eternos, adoremos el nombre, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo y Señor para pagar, que bien que les toque, venid y adoremos. Cantando aleluya, solo eres mi amor. Venid y adoremos. 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 De los pechos, ante toda nación, con tu previsión, cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Amén. Amén. Cantamos hoy a Cristo. Amén. De los pechos, ante toda nación, con tu previsión, cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Amén. Santo, Santo, nuestro Dios poderoso. Pino, pino, hijo al lado fue, santo, santo, nuestro Dios poderoso. Las naciones, alabemos al rey, con el cielo rey, ante todas naciones. Con tu previsión cantamos hoy, cantamos hoy a ti. Por vencer en los pueblos, ante todas naciones. Con tu previsión cantamos hoy, cantamos hoy a ti. Buenos días, Ignacio, buenos días, muy buenos días, querida familia, Nancy, hola, Sara y Marianita, hola, Dios mío, señor, y Giancarlo, hola, hermano, buenos días, no sé, ¿quién está al lado de Mariana? Luz Dani, buenos días, bienvenido, Samuelito, buenos días, querida Milena, Dios te bendiga, buenos días, querido hermano Jaime, buenos días, querido Daniel, buenos días, Charlie, George, buenos días, querida familia, hermano Jaime. Ayer, hermana Leticia, y Salito, y Juan, buenos días, mi queridísima hermano Jaime, buenos días, buenos días, las rejuvenecías, ¿no? ¿Qué dicen los hermanos? Mi querida hermana Luidecite, mi querida hermana Celina, buenos días, Choncito, familia, buenos días, a todos, a mis niños. Bueno, hermanos, pues, en medio de todo lo que ha venido pasando y todas las cosas que han sucedido, yo he tratado de informarles de algunas cosas en las que, con mucha diligencia, así como escribió Lucas el Evangelio, y bueno, ustedes saben que Lucas tiene dos libros escritos por él, en la Biblia, el Evangelio, según San Lucas, y también la pistola, la pistola no, sino el libro de los hechos de los apóstoles. Y Lucas realmente era un médico de profesión y un muy buen historiador. Él comienza diciendo, pues, que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Pada. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítelas por orden, excelentísimas, pero, en verdad, algo en lo que me refiero a esta introducción al Evangelio según San Lucas, realmente en esa parte, porque me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Y en ese sentido, pues, es mucha de la información que yo he compartido por los medios, los redes sociales de la Iglesia, el Facebook, el WhatsApp, que son los que manejamos en la Iglesia, información que les ayude a estar mejor enterados y a saber manejar mejor la situación, que no es una situación, digamos, irreal, inexistente, si es una realidad, si existe un virus y todo eso, pero como hay tanta desinformación, y hoy los medios se han especializado en desinformarnos, lastimosamente, a eso se dedica la mayor parte de los medios en el mundo entero. Hoy yo no conozco, no sé hasta dónde, bueno, sí he visto algunas cosas, algunos documentales, algunas cosas, digamos, programas de índole periodístico que nos dan buena información, pero, por ejemplo, para darles un ejemplo nomás, confiar en lo que dice National Geographic en su canal, lo que dice Discovery Channel, lo que dicen esos medios, no es fiable, porque ellos tienen una posición y dan la información que ellos quieren para seguir promoviendo su pensamiento, su ideología, sus filosofías. Y eso es injusto, porque realmente el asunto es que cuando yo tengo que tomar una decisión, yo necesito evaluar toda la información, y necesito comprobar que la información sea veraz, en ese sentido de tomar decisiones. Entonces, para que sepan el por qué yo a veces pongo algunas cosas, pero no me las paso poniendo, y además no todo lo que dicen es totalmente fiable. Entonces, de todas maneras, a la luz de esa información poca que tenemos a nuestro alcance, y que nos ayuda a conocer mejor lo que está pasando, el pueblo de Israel en algún momento fue arrepentido por un profeta, que le dijo que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Y el conocimiento que ellos carecían realmente tenía que ver, el pueblo de Israel tenía una encomienda desde que yo los sacó a Egipto, y les entregó la ley, y les dijo que tenían que estar repitiendo estas cosas, constantemente guardarlas en su corazón. Y hubo generaciones donde no se repitieron, así que hubo generaciones que no tenían ni idea de las palabras de Dios. Inclusive en los tiempos de la restauración de Israel, después de los cautiverios, en los tiempos de Edras, de Mías, Esther, uno se daba cuenta de la necesidad tan grande que había la gente de volver a las escrituras, y por eso el libro de Edras nos cuenta que una vez Edras se puso a leer todo el día la ley. Todo el día las escrituras, lo estuvo leyendo y leyendo. Y que gran parte del ministerio apostólico, gran parte, inclusive una parte más imperante, más dominante en la escritura, que las señales, que los milagros que fueron dados a ese ministerio de los apóstoles, exclusivamente a ellos, y para esa era apostólica, ya no hay apóstoles hoy y los que hay son falsos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para ser apóstoles se necesitaba ser testigo de la resurrección de Jesucristo, y Cristo ya resucitó hace más de dos mil años, ya no hay testigos, así que un apóstol es un falso apóstol. Entonces, en ese sentido, ese ministerio dominaba apostólico, estaba enfocado en las señales, mayormente que las señales, que los milagros, que las sanaciones, las enseñanzas, la enseñanzas. Hubo muchas señales y milagros, pero fueron para esa época apostólica, de ellos, inclusive. Pero ni siquiera fue a su antojo. El apóstol Pablo le explica a Timoteo y le dice que para el dolor de barriga se tome un poco de vino. Dice el apóstol Pablo, apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, como apóstol, hubiera tenido el don de sanación, en vez de haberle dicho a Timoteo que se tomara un poco de vino para el dolor de barriga, lo he dicho en el nombre de Jesucristo que sea sano, no en el nombre de Jesucristo que sea sano, o alguna cosa así. Pero Pablo no lo hace. Y cuando tú lees el libro de los hechos te das cuenta que ese ministerio de señales cesó, menguó, y desapareció porque realmente eso era solamente una manera de darle testimonio especialmente a los judíos de que el Mesías ya venía. Y el Mesías estuvo tres años y medio con un grupo de hombres, sacó uno que fue como abortivo, Pablo lo dijo, que era Pablo, y finalmente el ministerio al que les encargó era enseñen la palabra, prediquen el Evangelio. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que nosotros queremos seguir así. Ahora no quiere decir que Dios no pueda hacer milagros, no quiere decir no. Le dice que la razón de fe justa puede mucho y nosotros confiamos totalmente en que Dios pueda hacer un milagro cuando lo quiera hacer. Así que quiero animarles a seguirse congregando, a seguir buscando, aprovechando esos momentos en que tanto los tenemos y no son viables. En Bogotá siguen poniendo normas, siguen poniendo cosas, pues gracias a Dios nosotros no estamos en la capital, pero muchas cosas que suceden allá se transmiten, se trasladan, se imponen y finalmente se acaban las oportunidades. Así que pues nos vamos a seguir reuniendo presencialmente el canto que lo podamos hacer. Los miércoles nos vamos a reunir en el edificio en exo en el segundo piso para los que quieran llegar. ¿Por qué? Porque realmente los miércoles la asistencia es mucho menor y el espacio nos da. Y además pues el miércoles vamos a hacer la transmisión en vivo y en directo así como lo hemos venido haciendo para las personas que no puedan venir, que viven lejos y que quieren participar realmente de la iglesia y de los servicios y pues además aprovechan. Igual tenemos un grupo de amigos como de 800 y pico en el Facebook de la iglesia, así que eso es acceso a mucha gente que pueda utilizar la palabra y he salido y me he enterado por otro lado que hay gente que está aprovechando. Y eso no es. O sea, yo no quiero quitar a nadie en ningún lugar, pero yo sí quiero predicar la palabra y si alguien aprovecha la palabra, bendito sea Dios. Entonces eso, eso por eso. Hoy estábamos hacia la expectativa de este servicio, pues esperando a ver cómo nos resulta. Igualmente, por eso todavía nos faltaba organizar unas cosas del sonido. Y bueno, en cuanto a hacer todos esos preparativos, tocó subir este púlpito aquí para dejar más distancia, por eso nos implicó desconectar todo y tener unos cables por otro lado. Así que poco a poco nos iremos organizando. Sin embargo, lo más importante en medio de todo esto yo pensaba era que nos unamos, hermanos, y que alabemos al Señor porque el primer y el más grande de los propósitos que tiene la iglesia de Jesucristo es adorar a Dios. No podemos dejarlo hacer, aun cuando lo hemos hecho virtualmente, pero sí podemos hacerlo presencialmente porque lo vamos a hacer. Entonces, pues ahí están las medidas, recuerden que la responsabilidad de cada uno con respecto a su propio estado de salud, hay algunas personas que no han venido hoy porque normalmente se encontraban enfermas. Y no con síntomas de COVID-19, sino con otros virus. Así que ya tenemos, antes a usted le dolió la barriga y usted llegaba aquí sin ningún problema y luego aparecía todo el mundo doliéndole la barriga el siguiente fin de semana. Y los niños a veces nos, ¡ay, que el niño llegó con gripita y el otro vino con todos los niños! Así era. Los virus siempre han estado entre nosotros y tenemos que aprender a manejarlos y a comer con ellos. Allí está el gel, el lavado de manos cuando alguien pues venga de lejos, que mejor vaya hasta el baño, allá está el jabón, están las toallas, que es algo mucho mejor asepsia, mejor higiene. Y bueno, disfrutemos mientras tanto de lo que podemos porque realmente las medidas fueron demasiado, demasiado impositivas y exigentes en que casi no íbamos a podernos reunir. Realmente la presencia de los niños está, dice que hay que evitarla y a los adultos mayores, pero la iglesia funciona con todos y es una familia, ¿sí? Y yo no puedo separar a mis hijos de mi casa, ni a mi mami, yo no puedo acercar a mi mami porque es la carcelada, ah, no, nada que ver. Entonces, obviamente el mundo no va a entender esto, así que yo tampoco quiero hacer sobreentendida porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios que son del Espíritu. Entonces, pues, gozosos de estar aquí, estamos en ese tiempo de alabanza al Señor y vamos a continuar. Vamos a alabar al Señor, pues ya pasó la noche navidad, espero que todos hayan tenido un bello tiempo de recordar el nacimiento de nuestro Señor, un niño no se estresa. Y vamos a alabar al Señor con esta canción, santa la noche. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Tengo tu encuentro, es tú en sus queridas, hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo tiene, la luz de un nuevo día al fin brilló. La noche divina. La noche divina. La noche divina. La noche divina. El salvador. O noche divina. Hoy por la fe llegamos al vencerle, a contemplar al bendito Jesús. Hoy en aquel, el Dios llamó nosotros, cantemos al vencerle, a Jesús, el Salvador, llegó, siga, nació, el Redentor. Dios nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio su Evangelio del Padre. Él nos libró y rompió las cadenas y en su nombre huyerá Satanás. Las gracias damos con alegre canto, en oración su nombre proclamamos. Hoy por la fe llegamos al vencerle. Haciendo la voz, proclamando su poder. Amén. 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 Ya un ayer divina nación, pensando amor. Respeta ser un sol, cuando el mundo vestido, aquel que iba a salvar, aquel que el vida vino a dar. Por esta noche y el crecer, que a mi interior no podré ir a hacer. No solo hombre vino a hacer, no solo solo se fue a creer, tratamos de morir. Gloria, 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 gloria. A Emmanuel nació el rey. Voyamos hoy a celebrar, capaz que se nos firmará. Solo Jesús es salvador. Solo Jesús es salvador. Voyamos hoy a celebrar, capaz que se nos firmará. Voyamos hoy a celebrar, capaz que se nos firmará. Voyamos hoy a celebrar, capaz que se nos firmará. Voyamos hoy a celebrar, capaz que se nos firmará. Voyamos hoy a celebrar, capaz que se nos firmará. Voyamos hoy a celebrar, capaz que se nos firmará. Voyamos hoy a celebrar, capaz que se nos firmará. Voyamos hoy a celebrar, capaz que se nos firmará. Hoy a celebrar, capaz que se nos firmará.